Más de 400 personas con gran presencia de mujeres jóvenes se concentraron en la Plaza del Educador de la capital almeriense para mostrar el rechazo y la indignación que ha provocado en buena parte de la sociedad española la sentencia dictada por la Audiencia de Navarra contra los cinco acusados del caso La Manada. La decisión del Tribunal, que les condena por delitos continuados de abuso sexual con prevalimiento, pero no por violación, ha generado una oleada de indignación que barrió todas las ciudades españolas nada más conocer el resultado de la sentencia, poco después de la una de la tarde de ayer. Pues es así de triste, lo que pasa es que es muy duro ha sido verla hoy en directo y sobre todo leerla. No tenemos palabras para tanto dolor. ¿Qué es lo que pasa si la justicia no nos defiende? ¿Cómo tenemos que hacerlo? ¿Cómo nos vamos a defender nosotras? ¿Qué mensaje se está dando? Si no te resistes no ha habido violación. Y si te resistes te asesinan y no pasa nada tampoco. Ellos están en la calle, pueden seguir disfrutando de San Fermín. Miles de personas atendieron la llamada de colectivos y asociaciones feministas que a través de las redes sociales y utilizando etiquetas como Esta es nuestra manada y yo sí te creo, organizaron concentraciones frente a las audiencias provinciales, ayuntamientos y plazas de distintas ciudades y capitales de toda España. También en Almería, donde la Asamblea Feminista 8M organizó la concentración con el lema La manada somos nosotras. Bueno, no podemos hacer otra cosa que darle un abrazo muy grande a la compañera que ha sido valiente de denunciar los actos de agresión y de violación en Pamplona. Durante la hora escasa que la policía local autorizó la protesta, centenares de personas corearon consignas como La concentración que se llevó a cabo en Almería finalizó con la lectura de un manifiesto.